¿Qué tal? ¿Cómo están? Es martes 15 de octubre. Como les decíamos ayer, el otoño ha llegado y lo ha hecho para quedarse. La semana pasada teníamos unas temperaturas 10 grados por encima de lo normal para la época, pero parece que esas temperaturas han descendido y ya tenemos valores normalizados para esta época del otoño. Bueno, la semana pasada también escuchábamos esa frase de qué calor en las horas centrales del día con ese ascenso de las temperaturas hasta los 30 grados de máxima, 29-30 grados que hemos tenido por ejemplo el martes de la semana pasada, justo hace una semana, y la frase que más he escuchado hoy ha sido que frío y es que esas temperaturas han descendido también incluso de ayer a hoy. ¿Van a descender mañana? Bueno, pues lo vemos ya a través de nuestro mapa de previsión. Mañana va a ser una jornada en la que nos vamos a despertar con intervalos de nubes y claros, intervalos nubosos. Esa nubosidad, eso sí, va a ir en aumento a medida que avanzan las horas del día, a medida que avanza la jornada. Ese cielo se va a ir cubriendo poco a poco, incluso puede que caigan precipitaciones ocasionales a últimas horas de la tarde y durante la noche. Como les decía, esas temperaturas, ¿qué sucede mañana con ellas? Bueno, pues que mañana van a ascender un poquito esas temperaturas máximas, nos van a acompañar un poquito hacia arriba, nos vamos a quedar entre los 16 y los 20 grados dependiendo de la zona de la provincia en la que nos encontremos. Por ejemplo, 16 en Campaspero, por ejemplo, 20 van a tener en Santo Venia de Pisuerga. Por contra, las mínimas frías todavía, parece que suben un poquito porque hoy teníamos tan solo 3 grados, 4 van a tener en la zona este, en la zona de la Ribera del Duero. Mañana, por contra, pues bueno, esos 7 grados de mínima en Valladolid Capital, aunque el valor más repetido, como estamos viendo, son esos 6 grados de temperatura mínima y estamos viendo también algún municipio, sobre todo por la zona oeste de la provincia, con esos 20 grados de temperatura máxima. Como decimos, mañana, jornada más o menos soleada, con intervalos de nubes y claros, y esas lluvias, como vemos, que pueden llegar de cara a la noche, esas temperaturas, 19-7, que corresponden a Valladolid Capital. Los próximos días, bueno, pues no vamos a experimentar grandes cambios, porque esas temperaturas van a continuar alrededor de los 16-17 grados, 15, un poquito más bajos de cara el fin de semana, y esas temperaturas mínimas también rondando los 10 grados. Bueno, parece que van a subir un poquito esas temperaturas mínimas, que se agradece, pero como decimos, ya son valores normales para la época. Tenía que llegar, porque ese veranillo de San Miguel se estaba alargando demasiado en el tiempo, así que tenemos las temperaturas normales para esta época del año. Terminamos ya con las fotografías que nos envían ustedes cada día a este número de WhatsApp y a través de las cuales conocemos un poquito más de los municipios de la provincia. San Miguel del Pino es retratado en esta fotografía que nos ha enviado Elena, un municipio que se encuentra en el centro de la provincia, tiene 300 habitantes y que destaca su iglesia, la Iglesia de San Miguel, que ostenta el título de Bien de Interés Cultural. Gracias por habernos acompañado, que pasen feliz noche y nos vemos mañana. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.